La Vida Los novios se besan poniéndose a fiel Y se traicionan tras una hora Ella se fue y no sé ni con quién Dice un hombre solo que sentado llora En este reino todo está permitido Acércate o verás Aunque no llegues a hacer nada prohibido Tú te divertirás en la noche Un ritmo que te lleva en la noche Parece que se vuela en la noche Que late, late, late Que te llevará muy lejos Eres muy mona, que es lo que bebes Casi seguro que no vendrá Estás tú sola, te llevo a casa Loca que el rubio me acompañará Ellos van a discotecas solo por moverse Pero pasan las horas sujetando el muro A morenos que no pueden casi verse A morenos que no pueden casi verse Es el enlace que te llevará muy lejos Tipos que conducen coches muy lujosos Para algunos documentos de identidad Y más que se quedan de piedra confusos Cuando alguna chica se resistirá Hombros que se cuentan sus miradventuras Saben que ninguno luego les creerá Chicas que se sienten fuertes y seguras Solo un mar de lágrimas y él no vendrá En este reino donde está permitido Acércate lo verás Aunque no llegues a hacer nada prohibido Tú te divertirás En la noche Un ritmo que te lleva En la noche Parece que se vuela En la noche Que late, late, late Que te llevará muy lejos En la noche En la noche Un ritmo que te lleva En la noche Parece que se vuela En la noche El arte que te llevará muy lejos